¡Suscríbete al canal! Hoy sigo la review de la Snapshot semanal Minecraft 3CW02A y me parece a mi que va a estar un poquillo, bastante, muy mucho, ultra, bastante interesante y vamos a ver que cosillas nuevas nos trae. Increíble chicos, los de Mojang están que se salen, tenemos 5 nuevos bloques relacionados con el cuarzo, por lo tanto ir de minería al Nether a picar cuarzo va a ser muy muy útil. Y es que ahora con 4 de cuarzo podemos obtener un bloque de cuarzo, ¿vale? Que la verdad es muy muy clarito, muy blanquecito, muy muy bonito chicos. Y con 2 bloques de cuarzo puestos así verticalmente, ¿vale? Que nos consumirán 8 piedrecitas de estas de cuarzo, conseguiremos 2 bloques de pilar de bloque de cuarzo, ¿vale? Que la verdad es que si lo veis desde aquí chicos, me recuerda un poco a un árbol, pero mola cantidad para hacer columnas, quedan súper súper chulos. Y chicos, podemos hacer slabs, ¿vale? Si ponemos 3 bloques de cuarzo nos darán 6 slabs y poniendo 2 slabs así, conseguiremos este bloque que es súper chachi piruli, ¿vale? Mola cantidad y la verdad es que mira chicos, es súper súper chulísimo, me encanta. Y si ponemos así 6 bloques de cuarzo, conseguiremos las escaleras de cuarzo, que la verdad es que están bastante bien. Por lo tanto chicos, 5 nuevos bloques que son realmente alucinantes, sobre todo estos 3. Como veis chicos, se ha añadido un nuevo bloque, se craftea con 8 bloques de piedra y un dispenser y es el horno expensador. Como veis, horno expensador y chicos, esto es que hay un megabug. Y el dispenser tiene interfaz de horno, o sea, interfaz no, pero exteriormente tiene la textura de un horno. Es una tontería, pero mola muchísimo. Y como veis, ahora cuando cambiamos el nombre en un yunque a algo, pues aparece, creador de alquimia, combustor, módulo mágico, cosa vacía para meter cosas. Y a los cofres de Ender no se le puede cambiar el nombre, porque si no, tú cambiabas el nombre a uno y todos los demás Endersers tenían el mismo nombre. Y evidentemente eso sería un poquillo trampa, ¿no? Renombrar una cosa y sería para todas las cosas las mismas. La verdad es que me ha gustado esto. Han añadido un nuevo tipo de minecart, chicos, el minecart con TNT, que la verdad es bastante chulo. Como veis, bueno, es simplón una TNT dentro de un minecart y cuando nosotros lo ponemos en unas vías y le empujamos, cuando llega a que no hay vías, pues explota. La verdad es que tiene un gran radio, chicos, yo creo que tiene más fuerza de explosión que una TNT normal. Y chicos, han añadido un raíl especializado para esto y es este de aquí, ¿vale? Se activa con redstone, bueno, como veis yo he puesto aquí un sensor de día y noche y se craftea con seis lingotes de metal, ¿vale? Te da seis de estos y como veis cuando yo pongo por aquí un minecart con TNT, pasa por ahí y ahí se activa y... ¡Bum! La verdad es que es bastante chulo, a mí me gusta que han añadido esto y nada, más cosas para Minecraft. Muy bien, chicos, ¿qué ocurre ahora cuando nosotros renombramos un huevo para generar mobs? Pues vamos a poner por aquí la vecina rara, la vecina rara, perfecto, y vamos a generar una vecina rara. Por aquí que va, bien, anda, mira, pero mira que rara, ¿eh? Con nariz aquí, asquerosilla, con un gorro, pero esto es old fashion, chicos, no me gusta nada. Vamos, y... ¡Hala! Y me ha matado. Y ahora, chicos, pone... Pues la verdad es que esto mola bastante, cuando nosotros renombramos un huevo de mob, pues nos va a aparecer esto. Y como veis aquí, pues me ha matado una almohada mimosa, un mechero con vida, ocho patas, un cerdo líder... Y la verdad es que creo que no va a haber un nuevo mob, chicos, al final, evidentemente, eso era para cambiar los nombres de los mobs. Y la verdad es que me gusta bastante. No me irás a matar, ¿verdad, vecina rara? Han cambiado la textura del hopper, chicos, y también han cambiado el crafteo. Ahora es un poquillo más complicado obtenerlo, ya que gasta cinco lingotes de metal. Pero a pesar de esto, yo preferiría que esto fuese un enderchest y esto fuesen cinco bloques de metal, para que realmente tener un hopper sea complicado, ya que esto te da unas ventajas en las ranjas y en muchísimos mecanismos alucinantes. Y realmente esto es una chetaez. Pero bueno, la verdad es que, bueno, empiezo a adaptarme un poquito a la apariencia del hopper. Y vamos a ver, porque también hay un nuevo cambio, y es que se pueden bloquear los hoppers, ¿vale? Como veis, ah, tachán, tachán, aquí hay 25 bloques de redstone que no están pasando al baúl. Sin embargo, cuando yo apago esta señal de redstone, ¡epa, le empieza a bajar! Y esto, bueno, se van a poder hacer ciertas cosillas para que dejen de pasar las cosas o no. Y bueno, está bastante bien. A ver si pusiesen esto que sean cinco bloques de diamante y esto que sea un bloque de spawner. Chicos, 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 estamos siendo atacados por un gas que nos lanza cascos de diamante. ¡Nos están lanzando cascos de diamante, chicos! Esto es aún más peligroso que un gas normal. ¡Corran! ¡De verdad, corran por su vida! ¡Salven su vida! O tal vez sea bueno devolverle un casco de diamante. Han añadido un par de muertes nuevas, ¿vale? Imaginaos que yo me tiro aquí. ¡Wepale! Y ahora me mata este zombie. Como vais a ver, me pone que he caído desde una altura muy alta y me ha rematado un cerdo líder, ¿vale? Y como vais a ver ahora, si ocurre algo parecido, que un cerdo líder me tira, como veis, es que me han tirado desde una altura alta un cerdo líder. La verdad es que parece que hay unos cuantos mensajes nuevos. Voy a ver si hay alguno más. Muy bien, pues cuando algo te tira a la lava, como vais a ver... ¡Tachán! Me he caído por accidente cuando estaba luchando con el cerdo líder. La verdad es que molan bastante estas nuevas muertes. Voy a seguir buscando porque yo creo que hay más. Vamos a ver si cuando un zombie me pega, ¿vale? Me pega y ahora me choco con un cactus. ¡Tachán! Me he metido por accidente o me he caído en un cactus mientras que estaba intentando escapar de un cerdo líder. ¡Uy, vale! Y ahora hago así y el 3SMC ha caído desde una altura alta y me se ha chocado con un rodal de cactus. ¡Mola! Han cambiado el formato en lo que las texturas estaban guardadas, ¿vale? Antes estaban todas en una misma imagen y ahora para cada textura tiene una imagen. Además, ahora se pueden hacer texturas en movimiento, ¿vale? Para cualquier bloque. Es algo que me gusta bastante. Y también han actualizado los idiomas. ¡Sí! Ya no se llama faro mágico. Bloque de poder. Esto ya me gusta bastante más. ¿Tablas de manzano? Mmm... Tiene sentido. Y libro encantado. Vale, esto ya me gusta más. Pero chicos, entonces... No, se tenía llamada espinas. Pero bueno, la verdad es que lo han actualizado bastante. Y me gusta, me gusta. Sobre todo esto. Bloque de poder. Han cambiado la textura de los comparadores. Y la verdad es que ahora sí que se nota que lleva cuarzo encima. Y mirad cuando lleva corriente de redstone, como buena chicos. La verdad es que me gusta incluso para una decoración. Bueno, no, es exagerar. Pero la verdad es que esta parte de aquí me encanta. Muy chula la nueva textura. Pues nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta review de esta gran snapshot. Y nada, espero que os haya gustado. Y hasta otra. Me han gustado tantos estos bloques que voy a hacer que lluevan enderpearls. ¡Yijuu! Darle like al vídeo y suscribirte a mi canal se tarda muchísimo menos que la duración de un salto de un magmaquiu. ¿Acaso no piensas igual? Gracias.